Bueno, para nosotros es algo muy importante porque lo que estamos asegurando es la calidad de la carrera para todos nuestros egresados. Eso es una cosa que nosotros valoramos mucho y que lo tenemos en todas las carreras de la facultad. Ha trabajado mucha gente para esto. Sí, en realidad, bueno, esta es una gran oportunidad para agradecerle a todas las áreas de la universidad, todas las secretarías, desde el rector hasta los secretarios que han trabajado, porque involucra tanto universidad como facultad y en ese sentido también le queremos agradecer a todos los secretarios de nuestra facultad, a registro de alumnos, toda la parte de coordinación de los no docentes y como así también no solamente los docentes de la carrera, sino docentes de otros departamentos como básicas, por ejemplo, que han participado en esta acreditación. Así que sí, es un esfuerzo común y coordinado entre todos que se debe agradecer. ¿Qué implica esta acreditación? ¿Cuáles fueron los plazos para este análisis? La acreditación comenzó en mayo del 2017, donde primero se hace una capacitación a la gente, donde viajó gente de acá de la facultad a capacitarse para ver cómo es el procedimiento. Posteriormente lo que se hizo fue la carga de todos los datos, que ahí es donde yo te digo que se involucra todo, porque piden qué condiciones de edilicia hay de la universidad, qué capacidad hay, cómo es la biblioteca, cuántas personas pueden entrar, en la parte de seguridad también. Después también se vuelcan las condiciones de edilicia que tiene la facultad y después la carrera, después la cantidad de docentes, las horas que tienen los docentes que se involucran, la parte de investigación, la parte de extensión, todo eso se evalúa, se sube a la plataforma, luego se hace una reunión, hay un comité de pares que evalúa eso, nos dieron una devolución donde nosotros pudimos subsanar algunos detalles que nos pasaron y ahora a principio, el 10 de septiembre nos llega la resolución donde se acredita por seis años.